¡Ata, entra! ¡Ata, entra! ¡Salt the gas on! ¡Ata, entra! ¡Ata, entra! ¡Han?! ¡ Ethiopia,到 Игорь! ¡Suscríbete! 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 Estamos encerrando y para casa ahora, 5 horas de la tarde, gracias a Dios, estamos preparando para se retirar. Y es eso, un buen final de semana a todos ustedes, a ustedes que acompañan nuestro trabajo, nuestros contenidos, nuestros videos, que Dios les abençoe, que esteja siempre nos acompañando, nos siga, compartire, deje su like y hasta la próxima, si Dios quiere. ¡Gracias!